Otra vida se marchó un día de otoño y desde allí me escribió Pero poco a poco se furgó todo a mí hasta que sus cartas dejé de recibir Aunque yo aún la amaba Una tarde volví a su calle otra vez Ay, qué triste la vi, nada era como ayer Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás La vida es un juego Y a mí me tocó el perder, comentar de nuevo otro amor buscaré Pero sé que nunca tus besos voy a olvidar De mi pensamiento jamás te podré borrar Una tarde volví a su calle otra vez Ay, qué triste la vi, nada era como ayer Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás Ya no brindan las estrellas, el sol tiene claridad Ay, qué oscura está tu calle, desde que tú lo estás